Ey, dime dónde anda que tengo veces prendido Da por volver que eres mía, aunque estoy pa' lo mío Que se te iluminan los ojos al aparecer Tu judí cuando quieras te lo quito y te hago el lío Eso es así mami, arrasa con tu walklight y tsunami Ella se trepa a carta hasta a mí, te escribo sobre libreta La musa perfecta, comerte completa, siento la presencia Like shitty gummy, te aprieta como un R Peligrosa como los palos la corta Una 19X en PR, escuchando a Criger Dándote el amor, pero en la boca me encierre Devuélvete como Yeko y mía, estoy en esto bebé No existe otra vida, tu amiga que en contra mía Cosas locas, si era como una moto bebé te ponía Baby yo soy seco, no soy de rosa y peluche Soy de ponerte nerviosa sin achuche Que el de arriba no que escucha, hacerte el una noche Si pruebo tu sangre, quiero pegarle otro buche Baby ¡Gracias! ¡Gracias!